¡Hola chiquis! ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Perdóname, después de tanto tiempo, de tanto tiempo sin grabar, de verdad que llevo casi dos semanas sin poder grabar, no porque no quiera, de verdad, sino porque es algo superior a todo esto y me encantaría grabar, me encantaría poder editar. O sea, he grabado algunos días, hemos hecho cosas especiales, ha habido un reencuentro con gente que yo conocía acá, hace más de 20 años que no nos veíamos y nos juntamos. Y bueno, ahora... ¡Hola chiquis! ¡Ah, mira quién está acá! Pero ahora voy a hacer todo lo posible para grabar. ¡Mira! Esta muñequita... La colección. ¿Sabías que chiquis sabían que... Marti, tenemos que ir subiendo, llegamos tarde mi amor. ¿Sabías chiquis que la que tiene el vestido así? Ahora le mostramos, ¿sí? No. Esperá. La, la, la... ¿Sabías chiquis que las niñas de Hawái tienen este vestido y hacen así? ¡Mombay, es Hawái! ¡Mombay, es un paraíso! Sí, mi amor. Vamos, que se nos hace tarde. Llegamos súper tarde. ¿Por qué Martina no para? Ella, menta a todo el lado. Normal. ¿Te olvidas de algo? ¿Eh? Bueno, así que... Nada, gente. Lo que estaba diciendo de que... Me está costando muchísimo grabar. Eh... Porque como sabéis, estoy con un trabajo nuevo. Eh... Es un proyecto bien grande. Me absorbe el día entero. Pero que me absorbe totalmente. Andrés también empezó trabajo nuevo. Así que estamos entre... Que vamos a llevar a Martina. La traemos. Vamos después a llevarla a las actividades. Volver. La llevamos al parque un rato con los amigos. A todo esto trabajando al mismo tiempo. Trabajando al mismo tiempo. Y es súper, súper difícil. Pero no os preocupéis que ya nos vamos a buscar un hueco. Porque... A mí me encanta. YouTube me encanta y no lo quiero dejar para nada. Y os vede. Os quiero un montón a todos vosotros. Me habéis ayudado muchísimo cuando estuve necesitando de vosotros. La verdad. Y... No os voy a dejar para nada. Vamos, Martu. Martu, ¿sabes que hay que caminar un poquito más rápido, no? ¿Lo sabes o no? ¿Hay que caminar más rapidito? Mira qué guapa. Vamos, Martucci. Mira, este pelito. A ver, este pelito. Para, para, que quedó acá. Pues nada. Gente, ya estamos volviendo del colegio de llevar a Martu. Y nada. Tengo que agradecer a las chicas de Melandia. Que son las que me han dado el apoyo. Las que me están diciendo todo el tiempo. Que sí, que tengo que seguir grabando. Y esas cosas. La verdad que me da un montón de ánimo estar, chicas. Así que agradeceros, chicas. Muchas gracias. Hola, Ana. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Buenas, chiquis. Ya estamos en casa. Mira la pulsera que me ha regalado. Ay, qué lindo. Ahora tengo dos. Pero esta es el color de esqueleto. Ah, de verdad. Son esqueletos. Y mira. Se lo ha regalado una señora que... Y mira, estas son mariquitas. Mariquitas. Pues nada. Estoy terminando de cocinar. He ido a buscar a Martín al colegio. Dejé la comida casi. No pude dejarla hecha. Y nada. Ahora pues a limpiar lo que me queda de los platos y esas cosas. Y ahora bajaremos al agua aunque tiene que bajar. Pobrecito. Y... Y nada, gente. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Tanto tiempo. Una semanita más o menos. Y sin grabar, sin hacer nada. Pero bueno. Ahora a ver si nos ponemos las pilas. A ver si puedo encontrar el hueco. El hueco entre el trabajo y todo lo demás. A ver si puedo encontrar este hueco para grabar, para editar. Porque claro, no es solo grabar. Me pongo ya al revés de... Acá. No es solo grabar. Es editar también. Y... Es un problema. O sea, un problema... Para mí. Pero bueno, yo creo que editando a la noche o... Es más a la noche porque trabajo con otros países. Entonces se me complica un montón editar en la noche. Entonces pensé... Bueno, cuando llevo a Martín al colegio de la mañana. Vengo acá sobre las nueve y media. Edito hasta las diez y media más o menos. Puedo dedicarme a editar. Después también no grabo mucho. Porque estoy en casa toda la mañana trabajando. Después a la tarde llevo a Martín al... A las actividades y yo me quedo en el parque. Pero ¿qué hago en el parque? Porque sigo trabajando desde el celular. Y así todos los días. Todos los días. O sea, es una rutina. Y después, bueno, el tema de ir al super cuando venimos. Y así. Y así todos los días. Entonces me da cosa de grabar porque es todos los días lo mismo. Entonces lo que he pensado es hacer un vlog de toda la semana. Todos los días grabar un poco. Recopilarlo. Y subir un vídeo un día a la semana. ¿Vale? De todos los vlogs. No sé qué opináis. Así de que... O sea, de todos los días de la semana. Uno o dos vídeos a la semana. Así que... Decidme qué opináis. Por lo menos. ¿Qué pensáis de esto? A ver si lo hago así o no. Por lo menos hasta que tenga un poquito más de tiempo. O hasta que... Que haga algo que sea fuera de lo común. Y nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero que me digáis. Quiero saber vuestra opinión. Dejádmelo por aquí abajo en los comentarios. Que de verdad me ayudaríais muchísimo si me decís lo que pensáis. Porque estoy que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Porque no quiero dejarlo. Porque es que me encanta. Me encanta esto de YouTube. Me encanta. Y estuve a punto de no subir más vídeos. De no seguir haciendo esto. Pero bueno. Gracias a las chicas de Melandia. Que me decían. No, porque si es lo que te gusta. Sigue haciéndolo. Y nada. Así que quiero seguir haciéndolo. Mira la plancha ahí. Porque acaba de venir mi marido. Y le he tenido que planchar la camisa del trabajo. Tengo en mi caso un desastre, gente. Un desastre. Ah. ¿Qué voy a hacer de comer hoy? Pues os lo digo. Mira. Estoy haciendo. Brócoli. Con esto blanco. Que no sé cómo se llama. Esto es calabaza con papa. ¿Vale? Y esto es carne. Pero la carne es para mi marido. Que al final se ha ido y no... Y este es un pan. Que tenía congelado. Y lo estoy descongelando. ¿Vale? Al lado del fuego. A ver si... Y nada. Esto es de una cazuela de papa que hice ayer. Que se la ha comido mi marido. Y nada, gente. No. A ver. Esto va muy sencillito. No hay mucho más que... Acá están los... Los vasos. Porque esto lo meto acá. Para no olvidarme después. Lo que pasa que mi trabajo es más a la noche. Hola, chiquis. Estoy ahora en el parque. Y estoy esperando que salga Martina de las actividades que tenía tomado y se me está callando. Y nada. Esto es un placer porque estoy trabajando desde el parque. Y la verdad es buenísimo. Acá estoy. Muy lindo está todo. Mira, les muestro. Todo muy lindo. Todo tranquilidad. No hay ningún chico porque está cerrado eso de ahí. Así que... Tranquilidad total. Solo escuchan los pajaritos. Menos ahora que había un nene pasando. Y nada, gente. Estoy aquí en la gloria. Esto es increíble. Estar aquí sentados. Y... O sea, sentada aquí. Tranquilita. Y sin miedo a que te vengan a robar. Esto es la gloria, gente. Y... Pues nada. Vamos a ir ya que están... Van a ser las cinco. Así que vamos a ir ya a ver a Martina. Hoy he tenido inglés. Vamos a ver. Porque me dijo que no quiere inglés. O sea, salió a la madre. No, pero ya le hemos dicho de que tiene que aprender inglés porque es muy importante para la vida. Y más aquí que hay una cantidad de ingleses o de Europa, el norte de Europa. Una cantidad terrible. O sea, es bueno que sepa. No solo para el trabajo, sino porque se va a poder comunicar con nuevos amigos. Y eso es muy bueno. Así que... Pues nada, gente. Se me ha pasado un ámbito con un ruido. Vamos a buscar a la... A la chiqui. Aquí estamos ya en el parque. Y Martina ha ido ya al kiosco. Ah, ya la veis. Y ha ido a comprarse palomitas. Ya la conoce. Ya la conoce ahí. Mira las palomitas. ¿Ve cuántas palomas? Ha venido un chico y le ha echado ahí dos paquetitos de gusanitos. Y mira cómo se la están morfando la... Mira Martina, es allí. A ver, voy para allá, voy para allá. Ahí está. Ella ya va a comprar sola siempre. Increíble. Y ahí viene. Chiquis, mira qué pinta que estoy. Mira lo que me hizo mi hija. Se ha pintado los labios y la señora me ha dejado todo marcado. Estoy linda, ¿eh? Estoy linda. Nada, 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 nada. ¿Qué es lo que me estabas preguntando, Martín? Que, que, que... Sí, quizá que primero no hay nadie en los países. Y la primera persona como nace. Persona. Y la primera persona, y la primera persona como nace. ¿Quieres saber cómo se formó el mundo? Sí. ¿La gente? Dale, yo ahora te lo voy a explicar todo, ¿vale? Vale, pero la primera persona. Sí, sí, cómo nació la primera persona. ¿Claro? Mira quién viene ahí. Viene Papu. Pregúntale, Papu, cómo nació. ¡Papá! No grita, no grita. Está la abuela durmiendo, hija. ¡Papá! ¡Hola, Papu! ¿Qué haces esto acá? Mira, Papu. ¡Hola! ¡Papá! Se viene a trabajar, cojito todavía, mi niño. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¿Un saludo? ¡Hola! Te quería preguntar una cosa. ¿Sabes? ¿A qué primero no hay nadie en los países? ¿Y cómo nace la primera persona? ¿Ya tú puedes explicarle? La cara de André. ¡Ay, cómo nace la primera persona! ¡André! ¿Qué? ¿Qué? Mira qué bobo. Se le ha quedado cuadrado. ¡Uh! Te vas a caer. Cuidado, mi amor. ¿Qué te va? El sofá te cae. La lámpara, cuidado. ¿Qué te va a explicar cómo se creó la vida? ¡Claro! ¿Cómo se ha creado? ¿Cómo se ha creado? ¿Qué? ¿Cómo se ha creado? Esto es... No, no vayas a hacer una barbaridad. No vayas a decir una barbaridad. Mira, porque te conozco. Este es así. Te conozco, Andrés. Te conozco, Andrés. Te conozco, así. Bajá una pelota del cielo, electrónica. ¡Andrés! Eso no es así, Martu. Hace muchos años... ¡Uy! Viene la bombona. Pase, escuchame. Pesca, atención. ¿Viste en el agua? Lo que pasa en el agua cuando hay agua en el suelo. Que hay mosquitos, bichitos. Bueno, hace muchos años, pero miles de años, cuando en el planeta no había animales todavía. Pero había un charquito de agua. En el charquito de agua, se empezaron a formar microbios. Luego mosquitos. Luego bichitos. Luego... Están pasando los años, miles de años, pero muchos años, más grandes, más grandes, más grandes, y después... Vinieron los monos. Había monos. ¿Viste que los monos son parecidos a las personas? Que tienen manos, que tienen manos, hacen así. Ya lo sé, y se rejan así. Claro. Y luego... Y luego... Y a llenar. Claro. Y luego... Escuchame. Y luego, después de muchos años, miles de años, también, había dinosaurios. Luego los dinosaurios, se extinguieron, no viven más, pero los monos siguieron. Y los monos, con el tiempo, se fueron transformando en personas, se parecieron a las personas, cada vez más, cada vez más, con los años, con los años, con los muchos miles de años. Y después, vinieron las personas. Pero la base de la vida es el agua. Si no hay agua, no hubiese nadie. Por eso el agua hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque se gasta. ¿Te ha gustado la explicación de Papu? ¿Por qué? ¿Lo entendiste o no lo entendiste? Te lo explico 20 veces más. Le encanta, le encanta que le cuente las historias. Vaya dos, gente, vaya dos. Y a Martina le encanta que le cuente las historias. Ay, cómo está hoy. ¿André no me dice nada de mi look? Sí, te pinto aquí, te pinto. Mira. Martina te pinto. Con sus besos mágicos. Qué linda que la dejaste, ¿eh? Son sus besos mágicos, para que me dé suerte. Esta novia de piñón fijo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, me duele a la novia de piñón fijo! No grite, no grite. ¿Unos mates, Andrés? Sí, te tenía sabor. Sí, lo hago yo. ¿Cómo te fue? Contame del médico. Yo antes de me quiero comer algo. Sí, voy a estar hoy matándome con trozos de... Pero tengo que estar a la una y media. Dale, dale. Porque me van a alimentar el auto. Escuchame, ¿qué te ha dicho el médico, Vivan? No, no, digo que... Me puso que presento una... Una leve mejoría. ¿Sí? Sí, y que puedo... Ah, bueno, genial. Me voy a quitar eso de la cara, tío, que parezco. Martín, no grite, que está la abuelita durmiendo. ¡Guau! ¿Qué está haciendo Martín? Está sin cole, es la feria. ¡Feria! 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 ¿No ve que está aquí? ¿No te ha extrañado? Mira, no, pues... No te ha extrañado de que está acá. Papá, te extrañaba, te extrañaba, te extrañaba, mi amor. Te extrañaba un poquito, pero no salgo. ¡Oh! Ese es amor. No dejaste de costar un cachetito. André, te estás mochando ese amor. ¡Qué pocosa, por favor! ¡Oh! ¡Ay, con su papá! ¡Oh, querés mucha papu! Yo a ti también, chiqués, la mami. ¡Gracias! Y esto, mira el recibimiento, ¿eh? ¿No te podés quejar? No. Aunque te encantaría estar acostadito ahora, ¿no? Sí. ¿Y dónde está Andresito? Aquí, aquí, aquí. ¿La queremos para el pie? Aquí está. Hola, buen día. No te dé vergüenza de saludar a la chiqui. Ellas siempre me dicen que tienes que saludar y hablar un poquito más. Hola, yo saludo. Siempre saludo. Sí, pero hablar un poquito más. Dice que eres muy cortado. Es que es muy cortado, gente. Demasiado. ¿La crema del pie? Pues la tenías tú. No, por ahí no está. No sé, mi vida. Me pregunta a mí. ¿Y la tenías tú aquí ahora, no? No. ¿Hace un momento? No, pero no. A ver si se ha puesto acá. Anoche lo usé. ¿Y dónde lo usé? Acá estaba. Yo la vi acá. Pues nada, gente. Vamos a... A seguir trabajando. A seguir tomando los matecitos. Voy a acomodar acá. La voy para que no se vea por qué. Estaba limpiando el piso hace un rato y lo dejé porque como vi lo Andrés, digo, bueno, me quedo con Andrésito un rato. ¡Olé, Lili! Mira, acá está la señora. Mira mis zapatos. A ver, fíjate ahí, para que te vea. Mira mis zapatos. Que no se ve de ahí. Ven. No, que sí se ve. Cuidado que está la maleta de papi del trabajo, hija. Son... Son tacones. Ay, qué lindo. Ah, los zapatos del otro día que compramos, ¿te acuerdas? Mira. En primer. ¿Ves que son altos? Sí. Son de... Son... Son de siete años. ¿Son de siete años? No, que los... Si... Si los tacones son así. Sí. Si yo soy pequeña y este talón es grande, significa que es de siete años. ¡Ah, qué bueno! Que se recuerden de mi tamaño. ¡Ah, bueno! Y parece que de los siete años, pues se parejo que soy una mujer. Pues nada, gente. Vamos a empezar. Vamos a empezar con los vídeos de nuevo. Hemos estado hablando Andrés y yo. Y vamos a empezar a hacerlo diariamente. Como si fuese un trabajo. Así. Nos tenemos que buscar el huequito de donde sea. De donde sea. Estamos muy ocupados los dos con mucho trabajo. La Martina. Todo. Pero vamos a sacarnos... Un momentito, mi amor. Por favor. Mira mi vasito para tomar agüita. Bueno. Tenéis que aprender a respetar cuando están hablando los grandes. Tengo agüita aquí adentro. Bueno. Y vamos a buscarnos el tiempo de donde sea. Así que ahora mismo estoy aquí. He puesto unas promociones. He hecho unas publicidades del trabajo. Y ahora, mientras se está activando, voy a empezar a editar. A ver si consigo. Y Andrésito está acá. Y ahora me tengo que poner a hacer la comida ya en nada de tiempo. Así que... O sea, Andrésito está todavía con el pie. Se echa la crema. Y el tingla le he puesto la silla esa para que pueda poner... Como se estaba poniendo calor y frío. ¿Viste? Y la manta eléctrica. El enchufe lo tenemos allí. Entonces... Le he puesto la silla esa para que ponga el mate. Para que pueda desayunar. Como mesa. Como no tenemos mesa ratona. Ahí está el matón. Lagún. ¿Qué matón que es? Lagún. ¡Hola, Lagún! ¡Hola, Chiqui! Mira, este es el Chiqui Lagún. ¡Hola, Chiqui Lagún! Es más bueno, gente. Este es el Chiqui. Mira. ¡Ay, las uñas que se ha puesto Martina! ¡No lo puedo creer! ¡Oh! Parece... Ah, Andrés, ¿sabés qué? Ya le hemos encontrado el disfraz para Halloween. Va a estar disfrazada de... ¡De bruja! De bruja. Con el gorro de bruja y todo. Y con estas uñas. Y la calabaza, la cesta de calabaza para recoger los caramelos. Porque tenemos que ir, ¿no? A las casas. Sí. Tenemos que no caer el timbre de cada casa. No, no sabías, Martina. No se pide caramelos. Euros se pide. ¡Ay, Andrés! No, no. Halloween se pide euros. ¡Uy! Mira, mira, gente. A ver, mírame. Mírame fijo. Es un coba, ¿no? Que es todo de bruja. Claro. Mírame, mírame, Andrés. Mira, gente. Mira qué hojazos que tiene mi... Mira, 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 mira. A ver, Andresito. ¡Ay! Le da vergüenza. ¡Ay! Te da vergüenza. A ver, ¿me mirad? Tráeme mate. ¡Ay! ¡Qué hojazos! Mira, mira, chiqui, mira, mira. Porque me dijeron que eras muy lindo. Digo yo, ¡eh! Que está pillado, ¿eh? Que está pillado. Mira el tinglado que tiene acá. Tan, 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 tan. Aceite de oliva, la sal. Pero la sal que nosotros tomamos es esta. Sal sin sodio. No, no se toma, se come. Se toma el mate, que es líquido. Eso se come. ¡Qué gilipollas que eres, Andrés, hombre! Ya lo sé. Este que es sin... Sal sin sodio. 0%. Tostadita con aceite de oliva y sal. Y unos matecitos. ¿Qué te pasa? A ver, voy a comer. Esto está buenísimo. Aceite de oliva virgen. Gente, mira. Aceite de ronda. Sí, lo recomiendo, perdón, Andrés. Lo recomiendo, gente. Lo hemos comprado en el mercadillo. Dios mío, este aceite es riquísimo, gente. Es mejor que acá, a ver. Pero riquísimo, ¿eh? Súper espeso. ¿Cómo es la marca? Una vez, está prensado una vez solo. Me dijo. Mamá, me pones este. Me pones este aquí. A ver. Pone José Manuel González. Pero apriétalo. Sí, sí. No, con las dos manos. Es de ronda. A ver. Sí. Ah, la marca es Almario. ¿Vale? Almario. Almario, sí. A ver, espera. Gente, estoy limpiando y mira lo que me encuentro. Bringo al salón y mira la señora que me encuentra. Mira. He estirado el sofá. Para verla. Se ha doblado la tele ya sola. Hola. ¿Cómo estás, gordi? ¿Qué hermanito? ¿Qué hermanito? Ese. ¡Oh! ¡Ay, muy lindo, pero maldito! Un besito. Marti, me voy a echar el tinte, ¿vale? Es que mira cómo tengo... A ver, no sé si da para ver. A ver acá. Mira mis canas. Mira. Que yo... Marto, hija. ¡Uy, qué gritona! Yo desde que tengo 25 años... 25, como estáis oyendo. Tengo el pelo casi blanco. Y eso... ¡Uy, mi hija, por Dios! Y eso viene de herencia. Mi abuela, mi madre... Todos tenían el pelo blanco, súper blanco. Así que bueno, aquí estoy preparándola. Vamos a poner que caballín que la cocina. Un poco. A ver. Mira acá estoy. Arreglando un poco. Vamos a ponerlo acá. Este es el que yo uso. L'Oreal. Excelente. Mira esto. Me lo he traído mi hija. La ha cogido allá de la decoración. Bueno, vamos a echarlo. Este hay que ponerlo en el pelo antes de echar el tinte, ¿vale? Es un serum. Este es el número 2. Que es la crema del tinte. Y este hay que mezclarlo estos dos. Y este después para... Para cuando te duchas. ¿Vale? Enjuagártelo con eso para que quede brilloso y suavecito. ¿Me parece? Pues bueno, gente. Música Pues bueno gente, vamos a echarnos el tinte Os quedáis conmigo viendo como me he hecho el tinte y no me muero Yo no sé si estoy grabándolo, pero no sé si después lo voy a subir, ¿eh? Porque esto es algo muy íntimo, muy íntimo Vamos a ver, vamos a echar primero el suero, ¿vale? Para proteger el pelo del tinte Porque la verdad En las puntas, en todos lados, por donde te llegue Pues me he comprado un tinte solo Vamos a ver si me va a llegar para todo el pelo Un tinte no, es un champú, ¿vale? Va, el que yo he cogido es sin amoníaco ¡Gracias! Después cuando nos llenamos con tinte, viste que siempre te llenaste esta parte de acá Esta, esta, pues yo lo que hago con hidratante Me echo y con un algodón y sale, perfectamente sale Hidratante del cuerpo Con eso ya te sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!